Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy toca hacer un ranking. Basándonos en el desempeño de los rankings anteriores, parece que a ustedes, al menos a la mayoría, les gustan. Entonces aquí va uno más. A estas alturas hemos hecho diferentes rankings de personajes. Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Aurores, Mortífagos, miembros del ejército de Dumbledore, de la Orden del Fénix y más. Pero uno que no hemos hecho hasta ahora es uno de los magos de sangre pura más poderosos. El estatus de sangre es uno de los aspectos más controversiales del mundo mágico, un concepto con el cual las familias mágicas pueden diferenciarse por el nivel de pureza que corre por las venas de la familia. En general, la gente se clasifica en una de las siguientes. Sangre pura, mestizo o muggle. Conocemos a varios personajes en Harry Potter que vienen de familias de sangre pura y definitivamente no tienen miedo de recordárnoslo. Los Malfoy, por ejemplo. Pero hay que recordar que después de todo, la sangre pura no significa absolutamente nada. Los sangre pura más poderosos no es igual a los magos más poderosos. De hecho, un top 10 de los magos más poderosos solo incluiría a un par de los de esta lista. La mayoría de los magos y brujas en el mundo son mestizos. Antes de comenzar, quiero decirles un par de cosas. Primero, voy a omitir a los fundadores de Hogwarts y a los Peverell porque digamos que están rotísimos. Segundo, voy a hacer lo mejor que pueda para incluir a solo una persona de cada familia mágica. De lo contrario, la lista quedaría poblada de un solo apellido. Tercero, sería un gran honor que en este momento pausaran el video y dejaran su top 10 antes de que vean este. Sin más, aquí está la lista de los 10 magos y brujas de sangre pura más poderosos del mundo mágico. Si alguien se me va, me disculpo por adelantado. 10. Bill Weasley Bill Weasley fue el hijo mayor de la familia, nacido en los 70. Fue a Hogwarts entre 1982 y 1989 y en esta época fue prefecto y premio anual. Bill es considerado por muchos el más poderoso de los hijos Weasley, en gran parte debido a su puesto como rompe maldiciones. Alguien que elimina, contraataca o rompe maldiciones de objetos. La profesión, se dice, es bastante desafiante y particularmente peligrosa, ya que requiere una compleja comprensión de la magia y una gran habilidad para desarrollarse en un gran espectro de hechizos. Bill tenía grandes habilidades para la aritmancia. Duelos, transformaciones, conjuración, hechizos, creación de hechizos, adivinación y hasta artes oscuras. Bill era en verdad alguien poderoso. Pero antes de que digan, hey, Molly era más fuerte, esperen un poco más. 9. Frank Longbottom Frank no aparece mucho en la historia porque trágicamente queda incapacitado durante la primera guerra mágica. Verán, Frank y su esposa, Alice Longbottom, los padres de Neville, fueron ambos poderosos aurores que se unieron a la Orden del Fénix y se opusieron a Lord Voldemort. Tristemente para ellos, eran demasiado buenos en sus trabajos y se enfrentaron a él en tres ocasiones y capturaron y encerraron a varios de los mortifagos del Señor Tenebroso. Por esto, fueron cazados. Un día, Frank y Alice fueron atacados por la maldición cruciatus de Bellatrix, Barty Crouch Jr. y Rodolphus Strange. Aunque la pareja no murió, no pudieron continuar con su vida normal y se volvieron locos. El que Frank haya sido un objetivo del enemigo me dice que era alguien valioso para la Orden y probablemente un mago muy poderoso que merece un lugar en esta lista. 8. James Potter Fue un mago británico de sangre pura nacido el 27 de marzo de 1960, hijo de Fleamont y Euphemia Potter. Como los otros merodeadores, James tenía un gran talento para las transformaciones y pudo transformarse en animago a la edad de 15 años. Después de lograr este increíble desafío, pudo transformarse en un ciervo cuando quisiera. Para lograrlo, fue necesario que James supiera de preparación de pociones, ya que convertirse en animago por primera vez requiere una poción para ello. Y déjenme decirles que es bastante complicada y requiere de mucho talento. Además de las transformaciones y pociones, James era un talentoso duelista. Venció a Snape en varias ocasiones y era un gran practicante de hechizos. Ayudó a crear el mapa del merodeador junto a otros miembros de su grupo. Y, por supuesto, es el padre del protagonista de la historia. 7. Sirius Black Sirius, el padrino de Harry Potter y miembro de la familia Black, comenzó a estudiar en Hogwarts en 1971 junto con los demás merodeadores. En su época en la escuela, fue talentoso, aunque rebelde, y tenía un gran toque para hacer magia. Si bien el desarrollo mágico de Sirius se detuvo por el tiempo que pasó en Azkaban, definitivamente se convirtió en un mago supremamente poderoso. Además de tener talento para las transformaciones y lograr convertirse en animago, podía convertirse en un perro negro. Sirius era bueno para los duelos, preparar pociones, hacer hechizos, magia no verbal y hasta la oclumancia. 6. Molly Pruitt Weasley Ahora sí, tenemos a Molly Pruitt o, como muchos la conocen, Molly Weasley. Es correcto, Molly venía de la poderosa familia de sangre pura, los Pruitt. La familia Pruitt produjo a muchos magos y brujas poderosos, incluidos los hermanos de Molly, Gideon y Fabian, que murieron en la primera guerra mágica luchando contra cinco mortífagos. Molly obtuvo un gran logro, que fue superar a la poderosa bruja Bellatrix Lestrange, una de las mejores de todo el mundo mágico y una de las más leales seguidoras de Lord Voldemort. Ella se mostraba usualmente como una figura materna que se preocupaba por cuidar y proteger. Pero, en la batalla de Hogwarts, Molly mostró que en épocas de adversidad, ella era capaz de conectarse con niveles de poder que le darán un buen reto a los mejores magos y brujas. Tenía talento para los duelos, hechizos, magia de sanación, pociones, transformaciones y hasta artes oscuras. 5. Horace Slughorn Horace Slughorn fue un mago británico que trabajó en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Era muy respetado, un hombre con un currículum que fue maestro de pociones y líder de la casa Slytherin. Era un hombre brillante y quizá uno de los más talentosos pocioneros de su época. Slughorn era una triple amenaza, astuto, sabio y culto. Es decir, que era un hombre excepcionalmente poderoso. De hecho, cuando los mortífagos estaban regresando, intentaron una y otra vez reclutarlo, quien fue bastante modesto sobre sus habilidades. ¿Qué podrían querer los mortífagos con un pobre anciano como el Ro? Me imagino que quieren aprovechar tus talentos para persuadir, torturar y asesinar. Además de ser un experto con las pociones, Slughorn también era un muy buen duelista. Bueno, en transformaciones, oclumante, experto en encantamientos, practicante de artes oscuras y también un brillante pianista. 4. Kingsley Shacklebolt Kingsley fue un mago británico de sangre pura y miembro de la Orden del Fénix, poderoso auror y más tarde ministro de magia. En su juventud, Shacklebolt fue a Hogwarts y le fue muy bien en sus éxtasis. Cumplió con todos los requisitos para ser auror. Antes de finalmente ser ministro de magia, Kingsley logró subir en las filas de los aurores y mostrar ser poderoso y tener un arsenal equilibrado de habilidades mágicas. Los compañeros de Shacklebolt en la Orden lo respetaban mucho. Incluso Voldemort lo consideraba un digno rival. Si eso no es indicador de un gran poder, yo no sé que lo sea. 3. Alastor Moody Considerado por muchos el auror más famoso de todos los tiempos. Moody era un impresionante mago. Se unió a la Orden durante la Primera Guerra Mágica y se dice que fue personalmente responsable de que una gran parte de magos y brujas estuvieran en Azkaban. Esto le ganó una reputación en la comunidad de magos tenebrosos. Moody fue un impresionante cazador de magos oscuros y un gran guerrero. Hacía lo necesario para ganar y Moody sirvió con grandes honores durante la Primera Guerra Mágica. Perdió un ojo, una pierna y nariz en batallas contra los mortífagos. Moody era increíblemente valiente, pero también poderoso, particularmente en su mejor momento. Era un maestro de las artes oscuras y defensa contra ellas, duelos, encantamientos, transformaciones, herbología, pociones, aparición, vuelo, magia no verbal y oclumancia. 2. Barty Crouch Jr. Barty Crouch Jr. fue un mago británico de sangre pura e hijo del trabajador del Ministerio de Magia, Bartemius Crouch, padre. Crouch Jr. tiene una rica historia con los mortífagos, ya que se unió a ellos en su juventud. Barty Crouch Jr. es famoso por secuestrar y encerrar al famoso ojo loco Moody y dar clase en su lugar durante todo un año en Hogwarts. Lo que es impresionante es que logró mantenerse encubierto. Engañó hasta a Dumbledore. Crouch era poderoso en toda área de la magia, y se sabía que era talentoso para los duelos, pociones, encantamientos, transformaciones, oclumancia, magia no verbal y más. Lo que hace que sea verdaderamente peligroso es su inteligencia. Pasó 12 timos durante su época en Hogwarts. Creo que Crouch puede ser uno de los más infravalorados de la historia. 1. Bellatrix Black Lestrange Bellatrix Lestrange, nacida Bellatrix Black, era una espeluznante bruja de sangre pura que venía de una larga línea de magos y brujas con una agenda perversa. Bellatrix es sin duda una de las personas más poderosas del mundo mágico, y solo es superada por Dumbledore, Voldemort, Grindelwald y quizá Snape en términos de poder. Bellatrix era una usuaria popular de la maldición Cruciatus, y tenía un gran conocimiento de las artes oscuras. También es experta en duelos, encantamientos, oclumancia y una guerrera tenaz. Y sí, yo sé que Bellatrix fue vencida por Molly Weasley, pero creo que es seguro decir que solo fue porque su ego tomó el control. Si no hubiera subestimado a Molly, quizá seguiría con vida. Y eso es todo por hoy. ¿Qué opinan? ¿Este detalle o falta alguien obvio? Díganme allá abajo. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.